La música con ustedes, vamos a bailar y vamos a cantar grandes éxitos en la música norteña para ti directamente desde el terreno de Nuevo México, Don Junior, Carlos y José Desde marzo del año 68, a que no vendía salió Carlos y José Si no has vencido que la bendición del cielo, la de sus padres esperanza y buena fe Grandes voces lloraron de culmildes, a grandes rato les quisiera relatar En el 70 empezaron a distinguirse, después ofan a cari y aciende a más José Rodríguez del ejido la conquista, desde pequeño soñaba por progresar Carlos nacido en un ejido del gran, su trayectoria no es posible relatar Quiero dejarse en la noche que han corrido, por dejar todo tan que el amor exigido Por eso rico que me canten en Chubasco, y aunque estoy triste por el amor que he perdido Vamos a invitarlos a bailar y a cantar mamas y caballeros, el primer éxito internacional cantado para ustedes En parte de contando a los tiranegas José Luis Rodríguez, el nuevo dulce de la música en ortaña para ti Se llama Tengo a mi lunes Vamos a bailar y gana Vamos a bailar y gana Vamos a bailar y gana Vamos a bailar y borrar y giro Y levanta Ay Ay Tomatoes He Ay Tengo a mi lujer con su orquita y sueña Tengo a mi lujer con su orquita y sueño Tengo a mi lujer con su orquita y sueño Tengo a mi lujer con su orquita y sueño Tengo a mi lujer con su orquita y sueño Tengo a mi lujer con su orquita y sueño Tengo a mi lujer con su orquita y sueño Tengo a mi lujer con su orquita y sueño Tengo a mi lujer con su orquita y sueño Tengo a mi lujer con su orquita y sueño Tengo a mi lujer con su orquita y sueño ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir bailando, bailando! ¡El control loco es para todos y cada uno de ustedes! ¡Vamos a seguirlo haciendo! ¡Damas y caballeros! ¡Amigos nuestros! ¡Oyunio Carlos y nos seguimos avanzando! ¡Aireba! ¡Aleba! 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 ¡Pero eh! ¡Pero eh! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Habido! ¡Vamos!